Las 11 del 11 titular por Rodrigo Cantos Cervantes 1. Al final se le hizo a la máquina llegar a otra final ganándole por un global de 1 a 0 en semifinales a Pachuca El único tanto en la serie fue el de Santiago Jiménez, con lo que Cruzul llega a una final más en torneos cortos ¿Será esta la buena para los aficionados del azul y para el mismo equipo de la cementera? Ya lo veremos 2. Santos no más fue a terminar la tarea que le había avanzado el jueves Y es que este domingo los de La Laguna, pese a que perdieron contra la flanja con un gol de Romeño 1 a 0 Habían ganado en el territorio Santos modelo 3 a 0, con lo que el global terminó 3 a 1 Y así los dirigidos por Almada buscan su séptimo título en torneos cortos Con su ya tradicional estirpe guerrero Mientras tanto los del Arcamón no pueden estar decepcionados del gran torneo que hicieron 3. Con lo anterior dicho, la final quedó de la siguiente manera Jueves en territorio Santos modelo la final de ida Mientras tanto el domingo en el Azteca la final de vuelta Santos y Cruzul ya se enfrentaron en un torneo corto Donde salió victorioso el cuadro de La Laguna con un gol de Achita Lutweña 4. Solo en México pasa esto, que el que asidiende futbolísticamente no está en la primera división de su fútbol Y Tepatitlán es otra víctima de esto al ganarle en la final de campeón de campeones a la Jaiva Brava de Tampico Madero 5. En la batalla eterna en la ciudad de Madrid Por el título de la temporada Santander 2020-2021 Los colchoneros fueron los campeones al llevarse su onceavo título en su haber de liga Cuando le ganaron 1-2 al Valladolid en Pucela Mientras tanto el Real Madrid hizo su tarea también por el mismo marcador contra el Villarreal Pero aún así no se pudo recortar los dos puntos de distancia que tenían Cabe señalar que Héctor Herrera fue campeón de la liga Convirtiéndose en el cuarto mexicano en hacer esta obra 6. Si hablamos de campeones mexicanos europeos Hay que señalar lo de Lille este fin de semana Que consiguió su quinto título en la historia de la Ligue 1 Al llevarse la temporada 2020-2021 En esta plantilla se encuentra el mexicano Eugenio Pizzuto Y aunque no puede debutar por diferentes razones Es campeón con el cuadro francés 7. En un domingo de locos en la Premier League Se definieron los cuatro invitados a la Champions League de la siguiente temporada Y el Manchester City como primer lugar y actual campeón Tiene su lugar asegurado Al igual que el Manchester United en segundo lugar En el tercer lugar el equipo que nunca camina solo O sea el Liverpool Y en cuarto lugar los Blues del Chelsea Y Tuchel también tienen su nombre escrito En la próxima temporada de la Champions League 8. Pero si hablamos de locura El que se iba a volver loco era Mr. Champions O sea Cristiano Ronaldo Ya que estuvo a punto de no calificar con su equipo A la siguiente edición de la Champions League en Italia Y es que el que quedó eliminado de la contienda Fue el Napoli del Chucky Lozano 9. En términos generales fue una buena temporada Para los mexicanos en Europa Y es que Edson Álvarez, Héctor Herrera y Eugenio Pizzuto Fueron campeones de sus ligas Mientras tanto Edson Álvarez y Gerardo Ortega Fueron campeones de sus copas caseras Y jugarán Champions estos cuatro mencionados Más si le agregamos al Tecacito Corona Que también va para Champions Y Eric Gutiérrez con el PSV Innoven Mientras tanto los que van a Europa League Es el Chucky Lozano con el Napoli Y Diego Lainez y Andrés Guardado Con el Real Betis Balompié 10. Checo Pérez Cuarto lugar en el Gran Premio de Monte Carlo En Mónaco Con esto Checo Pérez se coloca En la quinta posición de la clasificación total De los pilotos Con 44 puntos El campeón de este Gran Premio Fue Max Verstappen Y con esto es líder de la clasificación de los pilotos Con 105 puntos Red Bull es líder de la clasificación de constructores 11. Gran domingo para el pitcher mexicano Julio Urias con los Dodgers Ganando el partido contra San Francisco Pero aparte lanzando cinco entradas perfectas E impulsando tres carreras Para ayudarse a sí mismo A conseguir la victoria contra San Francisco Estas fueron las once del once titular Sigan al once titular en todas sus redes sociales Nos escuchamos hasta la próxima Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!